Colito, vaya menos vencida, mejor jugador de la final, campeón, que más se puede pedir, no? La verdad que una alegría impresionante, gracias a todos los chicos, está bien el trofeo, me lo llevo yo de vaya menos vencida, mejor jugador de la final, pero esto es un equipo, yo no hubiese salido ni mejor jugador ni vaya menos vencida sin todos ellos, así que se lo agradezco a todos ellos que me bancaron desde un principio y que me dejaron hacer lo que yo sé hacer. ¿Cuándo te sentiste campeón? No, en realidad uno siempre tiene la confianza de venir y jugar la final y esperar lo mejor, pero sentirse campeón, la verdad que me sentí cuando mataste el primer penal, ahí sentí que revertimos un poco de confianza porque veníamos un poco dubitativos, ellos con un jugador menos se nos estaban viniendo y estaba difícil el partido, y fue como una inyección, una inyección anímica que revirtió un poco el ánimo para nuestro equipo. ¿Habías estudiado el penal? No, no, una técnica personal que tengo, pero no, no había mirado nada de los penales de ellos, ni nada. ¿Cómo lo viste al equipo durante todo el certamen? Sí, la verdad que para mí el Real, tanto como Sin Código también, son uno de los mejores equipos, estamos bien parados en todas las líneas y teníamos la confianza esa, no de campeones, pero teníamos la confianza de un buen equipo, así que nos veíamos bien y con esa confianza para llegar hasta el final y poder dar lo mejor. ¿Hay alguna promesa por haber salido campeón? No, no, esta vez no, basta de promesas. Bueno, Colo, ¿y a quién le dedicás el título? A todos los chicos de Real y a toda la gente que viene a apoyarnos partido a partido para ellos del campeonato. Felicitaciones, Colo. Bueno, muchas gracias, Andrew. Gracias.